¡Hey! Muy buenas compañeros adictos a los LEGO. Hoy vamos a hacer un vídeo un tanto especial. Y es que como ya tenemos todos los sets de LEGO Star Wars de 2022, lo que vamos a hacer es una lista inversa. Vamos a hablar de los peores 5 sets que ha sacado LEGO este año en la línea de Star Wars. Pero antes, te invito a suscribirte al canal, sobre todo para que te enteres cuando saquemos el resto de vídeos, el top 5, que se va a ser jugoso, va a ser muy difícil, y el resto de tops, porque este año vamos a hacer al menos 3 tops. Star Wars, Technic y Icons. Porque las 3 líneas tienen una pasada de sets. En cualquier caso, para el vídeo cuando te apetezca, dale like, dislike, déjame un comentario, lo que necesites, cuando necesites. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Este año, aunque los datos ya los veremos en el próximo vídeo, cuando hagamos del top, ha habido muchos sets. En total hemos tenido 25 sets de LEGO Star Wars este 2022. Cosas UCS, dos UCS, los micro, battle packs, packs de minifiguras, sets grandes, sets medianos, sets pequeños, figuras... Bueno, la verdad es que ha habido un montón de cosas. Y hoy vamos a hablar de los 5 peores, porque LEGO no siempre hace las cosas bien. Y vamos a empezar con este top 5, con este set, el AT-ST, para edades de 4 años o más. ¿Qué parece más una broma que un set? Que sea para 4 años o más, lo único que dice es que va a tener ciertas piezas más grandes, tiene que ser más fácil de construir, más jugable, pero eso no quiere decir que luego te tenga que escupir en la cara y decir, págame 6 veces más que el resto. Este set, que tiene un Scout Trooper, es que el Scout Trooper está muy chulo, el oficial o el imperial, y un E-Walk, joder, como set para minifiguras, tiene muy buena pinta. Pero cuesta 35 eurazos. 35 eurazos para 87 piezas son 40 céntimos por pieza, que es una salvajada, más del doble, y casi 12 euros por minifigura. El ratio de precio por esto es vergonzoso. Lo que pasa es que como solo cuesta 35, tampoco parece tan grave. Pero es que es carísimo al precio que está. Yo lo he visto ya rebajado en algún sitio, os dejaré enlaces debajo. He visto enlaces como, o sea, perdón, ofertas como a 25 euros, y aún así no me lo he comprado. Es que me parece increíble el precio que cobran por este set. Que por lo demás, la verdad es que no está mal. Tiene una TST así, achaparrado para jugar, un trozo de árbol, un speeder muy pequeñito. No sé, a mí el set me gusta. Pero es que este precio, no sé, me parece una locura. Pasamos ahora con el cuarto set. El cuarto set lo pongo un poco por vosotros. Y es este set, el duelo de Obi-Wan con Darth Vader. ¿Por qué digo que lo pongo por vosotros? Porque a mí la verdad es que no me ha disgustado tanto. ¿Lo hubiera puesto en el top 5? Sí, quizás sí lo hubiera puesto en el top 5 y hubiera estado luchando seguramente con algún diorama o puede que con los sets de 15 euros de minifiguras. Bueno, al final, bueno, pues el coste también por pieza por minifigura y sale caro. Este set tiene muy buenas minifiguras, lo que pasa es que es un set muy plano, que no ofrece mucha utilidad, no ofrece mucho entretenimiento. Sí, tiene un par de funcionalidades, gira, puedes abrir el suelo, sacar el fuego, tirar el carrito, pero ya. Y cuesta 50 euros. El precio por pieza, la verdad es que no está mal si lo miras comparado con el resto. Son 12 céntimos por pieza, está como en el medio de la tabla, de los sets que yo he marcado como malos. Y el precio por minifigura, bueno, pues no está excedente bien, pero tampoco es que esté fatal. Pero lo dicho, unas minifiguras tan buenas como las que tiene este set no compensan que el set en sí es bastante mierdoso. Y por eso lo ponemos en cuarta posición. Ahora vamos con el tercero, con el que seguramente muchos no estéis de acuerdo. Y yo creo que con los dos siguientes, con el top 1 y top 2, vais a estar de acuerdo. Pero el top 3 yo pongo el ataque de los soldados oscuros. Este set que venía con tres Dark Troopers, un Luke Skywalker, basado en el final de la segunda temporada del Mandaloriano. El set en sí, como set, no está mal. Los Dark Troopers están muy bien, la minifigura de Luke está bien, y el pasillo, bueno, pues... sin más, ¿no? Tampoco voy a decir que... Es que los escenarios no son sets muy jugables. Este que veíamos es más jugable. Al final tienes como dos naves, una estructura, y puedes fingir más cosas, puedes hacer más cosas, puedes jugar a más cosas. Pero es que este set... Tampoco le veo yo muchísima, muchísima utilidad de juego. Entonces, no tiene mucha utilidad de juego, y como Battle Pack tampoco sirve, porque el hecho de que este Luke es una faena tremenda, porque si tú quieres Dark Troopers, te compras seis de estos, pero no quieres tener seis Lux. Entonces, ahí se queda ahí, a medio camino entre una cosa y otra. Y el precio, 30 euros ya me parecía que estaba mal, 35 euros me parece que está fatal. Es uno de los peores sets en el coste por pieza, el precio por pieza, 21 céntimos creo que se queda, y el precio por minifigura, bueno, pues no está mal, pero tampoco está muy bien. Un set tremendamente subido de precio. 25 euros me parece a mí que es lo que debería haber costado esto. 30 me parecía aceptable, pero 35 no. Yo lo siento mucho, pero 35 no me parece aceptable. Y entramos ya en el top de los tops, los dos peores sets de LEGO Star Wars 2022. En segunda posición, el casco del soldado oscuro. No es por precio, no es por piezas, es que me parece feo de narices. Este set me parece que está mal conseguido. Me parece que no representa bien lo que tiene que representar, que encima va en contra de esto, deberían ser cascos, y nos están sacando la cabeza de un droide, pero también nos han dicho que no nos van a sacar a 3PO, porque 3PO es una cabeza. Se escudan en que esto es un casco, no lo sé, chicos, no lo sé. A mí es que no me entra en la cabeza que exista siquiera el set, pero menos allá de que exista, lo mal conseguido que está y lo feo que queda. Es el único casco de la serie que tengo desmontado y guardado en una caja, porque no, es feo de narices. Y en top 1, seguramente lo hayáis adivinado, es un set que había prometido que no me iba a comprar, pero que me he comprado y del que veréis reseña en el canal pronto. Y es el Justifier de Cad Bane, un set que tiene 1022 piezas, parecido al ATT, pero que cuesta 169,99, es decir, cuesta 30 euros más o 20 euros más que el ATT, tiene menos piezas y encima viene con menos minifiguras, porque es que este set viene, te lo venden como que viene con 5 minifiguras, pero en realidad viene con 4 minifiguras y un minidroide, es que ni siquiera es un R2, podríamos considerar la figura, porque ella es una entidad, pero es que esto es como una broma. De las 4 minifiguras además, una ya la tenemos, que es Hunter, no sé si están por aquí, aquí las tenemos. A Hunter ya lo tenemos, la minifigura de Hunter no es exclusiva, Fennec Sand la tenemos sin casco, con casco solo la tenemos en el crucero imperial ligero del año pasado, que también son 160 euros, así que hombre, no es una mala opción para tener 3 minifiguras que sí que están bien, Fennec Sand, Omega y Cad Bane, lo que pasa es que 170 euros por Cad Bane, que en el fondo es la clave de este set, no, pero no, ni de coña, es que es que no hay forma, no hay por dónde cogerlo. Sí, tiene piezas muy grandes, sí, es grande la nave, pero es que ni siquiera es un set que esté bien conseguido, tiene muchos huecos, es muy mazacote, no es bonito, las 4 funciones que tiene pues no están muy bien logradas, el espacio interior que tiene es microscópico, es minúsculo, entonces, bueno, no lo he montado, lo tengo aquí detrás, cuando lo reseñemos, ya lo critico más en detalle, pero es que no hay por dónde cogerlo, en precio, en aspecto y en minifiguras no hay por dónde cogerlo. ¿Que por qué me lo he comprado? Muy sencillo, he encontrado un descuento del 40%, pues hombre, este set a 100 euros, me sigue pareciendo caro, porque en el fondo yo lo quiero, por dos minifiguras, 100 euros por dos minifiguras, no salen las cuentas, pero bueno, pues oye, al final esto va material para el canal, lo montaré, os lo reseñaré y lo desmontaré, no voy a hacer otra cosa. Y este es para mí, sin lugar a dudas, el peor set que ha sacado luego este año, no entiendo el set, no entiendo, no me gusta el diseño, no entiendo el precio, no entiendo la elección de minifiguras, o sea, las que hay sí las entiendo, pero no entiendo que haya tan pocas, no lo sé, dejadme en comentarios lo que opináis, si estáis de acuerdo, si queréis que este sea el peor set, y si no creéis que este sea el peor set, por favor decidme cuál creéis que ha sido el peor set de este año, e iros preparando, que en breve os saco el top 5, y ahí seguramente vaya a haber alguna que otra sorpresa. En fin, esto es lo que os quería contar, un abrazo y nos leemos en comentarios. Adiós. 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 ¡Gracias!